Bueno, ¿y cuáles son las nuevas tendencias en bolsas para dama? A continuación te damos algunas opciones con el famoso diseñador tapatío Jaime Ibiza y estamos convencidas que te enamorarás de algunos de ellos. Adelante con tendencias. Pues ya estamos aquí más que puestas, mi queridísima Kat, con todas las bolsas que trae Jaime. Jaime, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros y traernos estas bolsas que me voy corriendo con ellas. ¿Qué bonitas están? Gracias, Dore. Encantado, don Kat. Gracias, gracias para estar aquí un poquito a platicar de esta colección, esta colección que se llama Armonía. Para arrancar este 2016 traemos todo este tema. Es una época bien interesante porque es un cambio radical de temporada. Cambiamos totalmente de tonos oscuros a los tonos primavera, ¿no? Arrancamos con esta temporada. Claro, ahorita ya están los bolsos. De hecho, es justamente lo que te da la diferencia en el outfit, ¿no? Te la pones y tú es lo que tienes que resaltar. Así es, así es. En esta colección traemos mucho, mucho color, mucho contraste. Estamos en época de contrastes y, bueno, de alguna manera no podíamos quedarnos atrás. Teníamos que aplicar toda esta filosofía. Como protagonista tenemos a nuestro stitch, a nuestro identificador, que es nuestro logo. Que esto es comunicar un poquito esta filosofía, que son dos ochos engarzados. El ocho es el número de la prosperidad y la abundancia en la cultura asiática. Y, bueno, un signo de más en la parte superior. Y es realmente la filosofía con la que venimos trabajando. Realmente somos partidarios de que esta filosofía de trabajo con la moda hicimos un match y logramos este efecto de armonía. Y, Jaime, estamos viendo que los colores, como dijiste, son como muy así de primavera, mucho color, muy bonito. Entonces, ¿qué no vamos a utilizar en este año de 2016? ¿Qué así ya lo quito de mi closet? Bueno, realmente ahora nos hemos cargado los, venimos huyendo de los maxi bags, esos bolsotes grandototes. Sí, que te estaban rueditas, ¿no? Exactamente. Yo creo que vamos huyendo de esa tendencia. Ahora nos estamos cargando a tamaños medianos y de medianos a pequeños. Por ahí nos comentabas el tema de la estatura de la chava con el bolso. Es muy importante cuidar la proporción, que el bolso se vea mediano en proporción a la estatura de la chava. Ah, sí, eso es muy importante. Sí, es muy importante cuidar. Ahora nosotros trabajamos mucho con el tema utility bag. ¿Qué es eso? El utility bag es que realmente tu bolso, además que sea parte importante de tu outfit, podamos también de alguna manera ser un organizador en tu bolso, ¿no? Realmente de eso se trata, ¿no? Sí, porque luego pasa que no encuentras las llaves, ¿no? O sea, que dices de repente, híjole, llora, ¿dónde dejé las llaves? De hecho, todos los bolsos de nuestra colección traen una tira con una bandola para tus llaves, para evitar este problema. Traemos un organizador que trae para el boleto de estacionamiento, para su cartera, todo eso. Que realmente abras tu bolso y sea un organizador. Además, tenemos todo en nuestra colección, trae una asa adicional que te hace, la puedes utilizar crossbody y tienes manos libres. Y esto te permite de alguna manera sentirte cómoda, sentirte con la libertad, ¿no? Y eso lo reflejas, ¿eh? Realmente en tu outfit luce realmente cuando estás cómoda o no estás cómoda. Y esta es una parte bien importante cuando arrancamos. Desde que empezamos a diseñar, pensamos en estos temas, ¿no? Jaime, una pregunta. A veces dicen que tienes que combinar la bolsa con el zapato. ¿Cómo está ahora? En 2016, ¿qué colores puedo combinar? ¿Qué va con qué? Yo soy enemigo del hacer match con el bolso y el zapato. Yo promuevo lo contrario realmente. Yo creo que, como te decía, estamos en época de contrastes y de alguna manera creo que debemos de contrastar. Es muy importante seguir la paleta de color, muy importante. Contraste dentro de la misma paleta de color. Ve que padre. Sí, yo estoy investigando el caso. Claro, claro, sí. Es importante tener contraste dentro de la misma paleta. Y bueno, otro distintivo. Todos nuestros bolsos, independientemente del color del bolso, un distintivo de la firma es el foro naranja. ¡Ay, guau! Independientemente de cualquier color, es un toquecito que ahí le hemos dado y esto nos identifica. Siempre es de Jaime y de esa naranja. Siempre, siempre, así es. ¿Y el naranja por qué? Bueno, es un color que refleja mucha alegría y abundancia. Sí, energía, claro. Sí, energía, alegría, abundancia. Y bueno, de alguna manera, les platicaba, el ir de la mano con la filosofía de trabajo nos ha ayudado bastante. Creo que queremos compartir con todas las chavas que gustan de asumarse a Jaime Ibiza esta filosofía. Jaime, ¿dónde te encontramos? Bueno, estamos en Liverpool, precisamente. Estamos ya en piso, en las departamentales, tiendas departamentales. Estamos también en jaimibiza.com con nuestra tienda en línea y ahí está ya toda la colección de Armonía. Esta colección con todas sus variantes, son cerca de 80 variantes y bueno, pues mucho modelaje, mucho toque de este primavera. Totalmente verano, es bien importante, sí, totalmente primavera, verano. Mucho color, mucha variedad. Las carteras, tenemos la colección de carteras que ya platicaremos en su momento de esas. También, chico. Nos las tienes que traer, Jaime. Claro, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Por aquí les traeremos esa colección y traemos muchas cosas para este 2016 que seguramente tendrán cosas interesantes. Esta colección la acabamos de presentar en Lunario de Auditorio Nacional hace un mes y medio. Realmente lo presentamos, que es todo el arranque para 2016. Ay, no, bueno. Bueno, Jaime, muchísimas gracias. De veras, tu colección está maravillosa. Ahorita en pantalla estamos viendo como unas tomas rápidas de todas las colecciones que traes. ¿Esto es Armonía? Esto es Armonía, precisamente. Es esta colección súper, súper colorida, mucho, mucho color, con mucha vida. Es la época en la que tenemos que hacer este giro radical. No, bueno, y más que hoy el bolso se tiene que adaptar a la mujer del siglo XXI, ¿no? Por supuesto. Sí, el día a día de la mujer, ¿no? La mujer dinámica, la mujer que gusta de vestir a la moda. Y, bueno, sabemos que el peso del bolso en un outfit hoy en día es bien importante, ¿no? Claro. Sí, bien, bien importante. Bueno, muchísimas gracias. Kat, encantado. Dore, qué honor estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias y feliz de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por invitarnos y aquí estamos a la orden. Por supuesto. Y aquí esperamos otra vez. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable.